Ponte mi salón, pero con un fin Ponte mi salón, pero con un fin Hay que para las mujeres, darle su reclí Hay que para las mujeres, darle su reclí Dale su reclí, que para las mujeres ¡Buenas ladies! ¡La patrona! Que me digo una, que yo vuelvo mi amor Que me digo una, que yo vuelvo mi amor Hay que para que me pase el engrasador Hay que para que me pase el engrasador Hay el engrasador, para que me pase Manuel Flambe Y Gabriel Cruz Te digo una amiga, que yo sé que tú sabes Ay que tú eres el que pone el cabello suave Ay que tú eres el que pone el cabello suave Ay el cabello suave, tú eres el que pone Olé suave, olé suave Genuino Oye Uruguay El increíble Me digo una rubia, que yo siento calor Ay que cuando tú me pasas El engrasador Ay que cuando tú me pasas El engrasador Ay el engrasador Cuando tú me pasas Bueno Ricky Seguimos siendo jeduinos Y sigue guillos Y sigue guillos ¡Geruino! Pero que salón, ese que yo tengo Pero que salón, ese que yo tengo Y las mujeres dicen que yo me he ido bueno Y las mujeres dicen que yo me he ido bueno ¡Hey! 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 ¡Ruénos a tu, Ravín! ¡Dejan el mensaje! ¡Villina! ¡Vos a Velocity! ¡Vaya en Venezuela!